Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo va a ser algo diferente de lo que normalmente solemos subir en el canal de ArmagaFX porque en vez de responder una de vuestras dudas o desarrollar un contenido o hacer un estudio de un caso práctico, me gustaría lanzaros una pregunta y luego debatirla en los comentarios debajo de este vídeo. Es una de las preguntas, bueno uno de los comentarios que hizo un compañero en el vídeo anterior que yo subí hace una semana. En este vídeo yo explicaba, bueno yo comentaba que me fui a un evento de Value Investing a una charla de Francisco Paramés, era una breve charla sobre cómo invertir a largo plazo. Y la duda que os quiero plantear hoy y quiero que me deis vuestra opinión en los comentarios es la siguiente. ¿Es más rentable, en vuestra opinión, invertir a largo plazo o hacer trading? Creo que es una pregunta que no tiene respuesta fácil y por tanto antes de escribir la respuesta me gustaría que penséis un poco y argumentéis bien vuestra respuesta. Yo intentaré responder a vuestros comentarios lo más pronto posible y si os parece bien, incluso la semana que viene, es otra idea que os propongo hacer. La semana que viene podemos hacer un directo y así poder debatir esta idea, ¿no? Ver los puntos pro y contra que tiene en directo y así interactuar un poco. ¿Qué os parece? Otra cosa que os iba a comentar. No sé si sabéis, hace un par de semana se inauguraron el canal de ATAS, la plataforma ATAS en Twitter. Es el canal oficial de soporte de ATAS en español. A través de la cuenta de Twitter lanzaron un sorteo donde podéis ganar una licencia gratis de un mes. El que todavía no ha visto esta promoción os recomiendo entrar ahora mismo en la cuenta de Twitter. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace directo. Lo que tenéis que hacer es hacer el retweet sobre el sorteo en Twitter y escribir un comentario de por qué os gusta la plataforma o por qué os parece útil esa herramienta. Y nada más. A cambio, podéis ganar una suscripción de un mes. Yo creo que no está nada mal. Y por último, comentaros que la semana que viene es el Break Friday, ¿no? El 23. 23 de noviembre de 2018. Y nosotros desde el Magafakes estamos preparando una pequeña promoción, así que estamos atentos. El que todavía no está suscrito al canal, lo recomiendo hacerlo ahora mismo. Y lo más importante es, una vez suscritos, tocar la campanita para recibir notificaciones en el móvil, en el desktop, cada vez que publicamos un nuevo vídeo. Sin más, viene un contenido súper interesante el sábado, la próxima publicación que haremos esta semana. Y para terminar, no os olvidéis de la pregunta que hice en el principio del vídeo. ¿Qué es más rentable? ¿Invertir a largo plazo o hacer trading? Espero vuestras respuestas en los comentarios. Un saludo, un abrazo a todos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!